Aldo, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas, Aldo? Buenas tardes a todos. Hola Lorena, buena tarde. Lore, tengo una pregunta. ¿Ya la profesora te autorizó tema de tesis? No, aún no. De hecho nos dijo, hicimos un proyecto de investigación y todo, ¿no? O sea, el que hicimos nosotros. Y ya de ahí nos los fue revisando, nos fue estructurando. Y nos dijo que sí, vamos a seguir con ese. Y pues todos dijimos que sí. Entonces, no sé si nos pueda o como sea, si nos autoriza a usted ese tema. Ah, ok. Ahorita lo revisamos. En tu caso, en lo que vamos adelantando, en lo que entran los compañeros demás, ¿cuál es el tema que tú estás proponiendo? Y señálame, me imagino que en el proyecto que hiciste con la maestra hiciste un planteamiento del problema y una hipótesis. Dime cuál es el tema que vas a ocupar, dime cuál es el planteamiento del problema y cuál es tu hipótesis, por favor. Mi planteamiento del problema es los derechos. ¿Cuál es tu tema? Perdón. ¿Cuál es tu tema principal? Primero dime el tema. Derechos humanos. Derechos humanos. Ajá, ok. Este, ¿qué de manera determinada vas a investigar en el tema de los derechos humanos? ¿Cómo aplicarlo en la educación básica preparatoria? Derechos humanos. Derechos humanos. Entonces, el tema no sería derechos humanos. Es lo que ya ahí no sabía, por eso decía yo que sí, que sí, sí va a ser procedente mi tema o buscaba yo otro tema. Ok, a ver, dame el planteamiento del problema y dame tu hipótesis, es decir, tu posible solución. Mi posible solución es buscar, este... Lorena, vamos en orden, dame el planteamiento del problema y dime después tu posible solución. Ah, ok. El problema que los... que la mayoría ya de los adolescentes, que ya son de partir de las... de la edad de 16 a 18 años, no tienen el conocimiento al 100 de lo que son los derechos humanos. Ese es mi problema. Ahora, la solución que proponía es buscar cómo, este, enfocarlos hacia el conocimiento de los derechos. Eso. Ok. Ese es una. Ajá. Pero digo, si no, pues también ya como que estoy también pensando otro tema, si es que no me acepta este. Ok, mira, el tema que tú estás planteando me parece bueno. Sin embargo, sí vas a tener que estudiarle bastante porque te tienes que ir a los métodos de enseñanza también. Puedes hablar del sistema por competencias, que es el que ocupa la SEP. Te puedes ir, por ejemplo, al sistema del constructivismo. Tienes que ponerte a estudiar sobre cuál es el plan de estudios o el método de enseñanza que vas a implementar la investigación del conocimiento sobre derechos humanos en esa etapa determinada de la educación. Entonces, yo te hago la pregunta, Lorena. Y esta pregunta se la has hecho a todos los chicos, bueno, a todos los grupos con los cuales he trabajado. ¿Tienes el tiempo para poder estar estudiando todo el tema? Te hago la pregunta porque es un tema complejo y requiere de bastante tiempo por lo que estás planteando. Entonces, yo te diría, bueno, si vas a hacer el esfuerzo, yo también te puedo facilitar documentos para que puedas llevar a cabo la investigación, pero requieres de tiempo. Entonces, ahí yo te hago la pregunta porque por lo que yo sé, tú estás trabajando en un despacho y también sé, por lo que has comentado, que a veces tu horario de trabajo no termina a las 6 de la tarde. Y después llegas con tus hijos y demás. Entonces, o proponemos un tema un poco más sencillo a manera de que también elabores el proyecto y, bueno, al final de cuentas lo desarrolles. Me parece un buen tema el que tú tienes, pero sí se me hace que debe de tener muchas complejidades porque tienes que analizar el tema de derechos humanos. La ley general de educación, que tienes que meter también con los métodos de enseñanza, la aplicación o a los sistemas de trabajo de edad secundaria. Me dijiste preparatoria, ¿no? Sí, preparatoria. Fíjate, y todavía sobre eso tienes que buscar a qué grado lo vas a implementar. No lo vas a implementar en los 3 grados, primero, segundo y tercero. ¿A qué grado en específico o el plan de estudios de un grado en específico para que puedas implementar el programa? Entonces, en este caso, por eso te digo, vas a tener bastante que estudiar, requieres del tiempo, tienes el tiempo para poder hacerlo adelante. Por mí no hay problema, me parece un tema muy interesante. Pero si tú misma te vas a meter en conflictos o yo te voy a estar pidiendo información y si al final llega la semana y no haces o realizas lo que yo te estoy pidiendo, lejos de que acabes dentro de este curso y el próximo, te vas a tener que retardar un poco más. Entonces, yo te hago la pregunta allí. Porque obviamente, y digo aquí de manera siguiente, el proyecto que tú elabores yo lo tengo que pasar con el maestro Lemus. Y al final el maestro Lemus es quien dice, ok, sí autorizo o no autorizo la calificación que yo voy a otorgar. Entonces, ahí yo te hago la pregunta, ¿lo vas a hacer o no? O mejor cambiamos de tema. Como tú me digas. Cambiamos de tema. ¿Cuál otro habías pensado? Había pensado en materia fiscal. ¿Qué tema de materia fiscal? Cuando la autoridad, en este caso el SAT, cita al contribuyente a una cita para que le dé a conocer sus actos u omisiones. Pero en este caso, como ha estado el SAT, muy al ataque y viéndonos por todos lados, solamente cita al contribuyente y no deja que entre un asesor con él. Ok. Ese era mi otra propuesta de tema. Otra vez regreso. Para que te propongas un tema, tienes que especificar de manera determinada cuáles, en este caso, los artículos que para ti consideras tienen algún tipo de problemática y vas a tener que terminar dando una posible reforma a ese tipo de articulado. Yo te pregunto sobre lo que tú me estás manifestando, ¿en dónde específicamente viene la ley? Lo viene en la Constitución y aparte en el código, en el código, si no estoy mal. En el código específicamente. En el 14 constitucional y el 16 y 17. Sí, constitucional, pero tú lo que me vas a promover es una reforma al código fiscal. En el código fiscal específicamente, ¿dónde se regula ese procedimiento? Déjeme verlo en mi apunte, por favor. Y ya le comento. No te paso con los demás. Marión, contigo ya había hablado entre semana y te había dicho que cambiaras el tema por algo más sencillo. Me imagino que ya revisaste el artículo 635. Sí, profesor. En este caso, me imagino que ya estudiaste. Ahora yo te voy a preguntar, toda la metodología que hiciste con la profesora la vas a tener que aplicar aquí. Y en este caso, me imagino que ya adelantaste el proyecto. Estuve investigando un poco, profesor. OK. ¿Qué fue lo que hicieron con la profesora, chicos? ¿Qué fue lo que hicieron con la profesora? Me imagino, me dicen que hicieron un protocolo de investigación, ¿cierto? Es decir, ya tienes estructura. ¿O no? Chicos. Pues, básicamente, profe, nos daba la estructura, así como, dame tu planteamiento del problema, dame tu hipótesis, cuáles son las preguntas, tú esas preguntas, ¿cómo las vas a resolver? Y eso, así es como lo estuvimos trabajando. OK. OK. ¿Y hicieron un documento? Sí. OK. Sí. Listo. Es ese documento el que yo quiero revisar, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de tuyo, Lorena, vas a tener que trabajar a marchas forzadas porque me vas a cambiar tema. Y si me vas a cambiar tema, yo no te puedo dar mucho tiempo para que me labores, para que me vuelvas a elaborar ese proyecto. Solamente te puedo dar hasta el día miércoles. OK. ¿De acuerdo? Para que me entregues todo el proyecto que hiciste con la profesora, ahora me lo entregues adecuado al tema que ahora vas a investigar. Sí. Entonces, ella quiere que entonces... Lo que sí quiero decirles es lo siguiente, chicos. La calificación de esta materia no depende de mí. Esta materia no depende de mí. Depende de la calificación que obtuvieron con la profesora que tuvieron las primeras cuatro sesiones. Otra parte es la que yo voy a elaborar. Y la última farsa es del maestro Lemus, el maestro que revisa todas las tesis en la universidad. Si ustedes no trabajan, no van a pasar, chicos. Porque aquí no depende de mí la calificación. Eso sí se los digo desde ahorita. Entonces, sí requiero que se comprometan a investigar. Porque aquí va a haber tres profesores, es decir, su primera maestra, yo y el maestro Lemus, que vamos a otorgar calificaciones. Y sobre eso se promedia. Entonces, si los dos anteriores o los dos que mencioné no pasan, o incluso yo también puedo decir, sabes que no pasa el proyecto, no van a pasar la materia. Entonces, y recuerden lo siguiente, como esta materia es seriada, tienes tesis 1 y tesis 2, que si repruebas tesis 1, no puedes presentar tesis 2. Entonces, ojo con eso, chicos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces, en el caso tuyo, Marión, contigo habíamos planteado el problema desde el sábado pasado. Quiero pensar que tú ahorita ya tienes tu documento realizado. Es decir, ¿volviste a hacer todo lo que habías hecho con la maestra? ¿Ya lo volviste a reestructurar? ¿O no? No, profesor. Entonces, también lo mismo que pasa con Lorena. Solo tienen hasta el miércoles. Tienen estos días para trabajarle fuerte. Porque se van a atrasar y yo tengo que entregar resultados terminando este curso. Si no entrego resultados, ustedes no pasan materia. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Ángel, te escucho. En tu caso, ¿cuál es el tema a investigar? ¿Y cuál es el tema que desarrollaste con la profesora? Mi tema es la enseñanza de las condiciones correctas para la legítima defensa. Otra vez, no te escuché bien. Es que tu audio está como muy metalizado. O se escucha como si estuvieras en una radio de metal, algo así. Este, mira, hace un poquito. ¿Me puedes repetir el tema? Este es... La enseñanza de las condiciones correctas para la legítima defensa. La enseñanza para las condiciones correctas de la legítima defensa. ¿A quién le vas a enseñar? La enseñanza de las condiciones correctas para la legítima defensa. ¿A quién le vas a enseñar? Y ahí encontré como problemática general que la mayoría de las personas desconocen la figura de la legítima defensa y cómo aplicarla, digamos, que realmente desconocen, cómo es la figura y piensan que a lo mejor dependerse conlleva cualquier situación, ¿no? Entonces, para cerrar un poco más, me centré en los alumnos de la universidad. Y lo fui desarrollando bajo esta situación de la enseñanza a los alumnos específicamente de la universidad. ¿Puedes proyectar tu trabajo, por favor? ¿En qué? ¿Puedes proyectar tu trabajo? ¿Ya tienes desarrollado todo lo que hiciste con la maestra? ¿Me lo puedes proyectar para que lo revise? Ok, lo puedo. Capítulo 1, problema, marco teórico, metodología. Marco referencial, metodología, tipo de investigación, diseño de la investigación, técnicas y sus instrumentos, análisis de resultados. Ok, ese es el capitulado que vas a hacer, una especie de índice en el proyecto. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Déjame leerlo. El desarrollo de esta investigación se enfoca en la búsqueda de análisis y explicación de los conceptos base que giran en torno a la legítima defensa, permitiéndonos comprender en un sentido histórico, jurídico y doctrinal la forma en el concepto en que se ha desarrollado y adquirido atributos para encuadrarlo como un derecho a las legislaciones actuales. A través de los años, el hombre, como ser incentivo a principios de su desarrollo, le permitía defenderse ante situaciones que pusieran en peligro su vida, logrando adquirir experiencia y evitando los escenarios que reconocía como peligrosos a través de su evolución como ser pensante. De este modo, se puede conservar que la defensa para ser el humano siempre fue inevitable y necesaria para la supervivencia. El ser humano ha evolucionado con características tales como la observación, el análisis, la experiencia, la crítica. Ok, vele bajando. El día de hoy podemos decir que el derecho ha ascendido con la historia. Ok. Pregunta, ¿cómo pueden enseñarte a los alumnos de la Universidad de Seguir las condiciones y connectas que se den defensa? Ok, hipótesis. Déjame ver la hipótesis. Mediante, mediante pláticas enseñar a los alumnos de la Universidad de Seguir las condiciones. Está mal la hipótesis. Bájale. Variables, variable independiente. Como herramienta para la palabra independiente, se realiza una serie de pláticas en alumnos de la institución donde se darán a conocer contextos básicos sobre el derecho penal y la legítima defensa. No, yo creo que está mal enfocado, Ángel. Y bueno, sobre este sentido, no me quites el documento, déjalo ahí. Te tendrías que meter en el tema de las propias materias. Así como lo estás enfocando tú, prácticamente tendrías que diseñar un método de enseñanza para poder dentro de la universidad dar el tema de la legítima defensa. Este, pero para eso tendríamos que requerir los, los, las, este, ay, se me fue el, ¿cómo se llama este documento? Planeaciones no son. Este. Son... Son... Los programas, las asignaturas, para ver en cuál de esos programas está el tema de la legítima defensa. Objetivos, transmitir a los alumnos del conocimiento básico para distinguir. Pero exactamente te va a pasar, mira, cuando te metes a métodos de enseñanza, Ángel, te tienes que meter a estudiar metodología, te tienes que meter a ver programas, a instrumentalizaciones de cómo se lleva a cabo el método de enseñanza. Entonces, tú como lo estás enfocando, me parece que es algo bastante técnico. Y también te hago la misma pregunta, Ángel. ¿Tienes el tiempo para dedicarle a tu tema la investigación correspondiente? Porque no vas a decirme, por ejemplo, generando pláticas. Tienes que establecer un modelo específicamente tomando como base varios métodos de enseñanza para aplicarlo por el tema de la legítima defensa. Y eso requiere tiempo. Entonces, yo te preguntaría, ¿lo vas a hacer o no? Pues es que... Bueno, yo siento que se fue cerrando como en forma de metodología y forma de enseñanza. Porque a lo mejor la profesora nos fue diciendo así como, bueno, pues vayan centrándolo hacia algún lado. Y creo que, digamos, de algún modo ella nos dirigió a hacer esa dirección. Porque al principio yo le había presentado un proyecto en el que hablaba como en general y simplemente explicaba, o sea, cómo funcionaba. Pero ella, bueno, en sí nos fue jalando y nos dijo, ¿saben qué? Pues necesito que lo cierren hacia algún lado. Y pues a lo mejor ella hacía esta dirección de enseñanza. Porque así, pues, mi tema principal simplemente era así como hablar sobre la legítima defensa. A lo mejor algunos errores que contenía, ¿no? Sobre que existían algunas lagunas que a lo mejor no se termina de entender como tal el artículo. Y pues a lo mejor ella no lo entendió así y nos dijo, ¿saben qué? Pues cierrense hacia algún lado. Y pues obviamente a mí me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuál es, al final de cuentas, tu objetivo? Y pues también yo dije, no, pues a lo mejor. Y sí, no, enseñar correctamente a las personas. Y pues ya fue así como lo cerré y fue como de enseñanza. Ok. Está bien el tema. La pregunta aquí es que tienes que revisar métodos de enseñanza, instrumentos de enseñanza. Y para eso, para meterte al tema de los métodos, es un tema completamente extenso. Entonces, yo por eso te hago la pregunta. ¿Le vas a dedicar tiempo a la tesis? Porque aparte, para los 3 que me estén escuchando, he de decirles lo siguiente. Toda tesis, incluso las que tengo aquí en la computadora de sus antiguos compañeros que ya pasaron por esta materia, se piden al menos 50 libros en referencias, 50 libros. Y libros no cuentan páginas de internet, no cuentan leyes o códigos, son libros de teoría que ustedes tienen que revisar para formular la tesis. Más lo que es la legistografía, que en este caso son códigos aplicables, más las páginas de internet, que en este caso son los sitios web. Entonces, pero al menos la tesis debe tener 50 citas de 50 libros diferentes. Entonces, para que ya se vayan dando cuenta de todo el esfuerzo que se tiene que cumplir antes de entregar esto, obviamente, de aquí hasta que terminemos el curso. Pero bueno, para que se den una idea de todo lo que tienen que leer, independientemente de cuál sea el tema, ustedes tienen que contarme dentro de sus citaciones al menos 50 libros diferentes. Entonces, no es nada más de que crean que nada más van a redactar y hasta ahí. No, me tienes que fundar y me tienes que citar. Me tienes que consultar libros, tienen que ir a bibliotecas, tienen que estar revisando constantemente archivos o lo demás para poder hacerle el tema de las citas. Y, obviamente, también tiene que haber argumentos de ustedes. Pero entre más se compliquen ustedes el tema, más datos o más estudio van a estar requiriendo ustedes. Entonces, en este caso, no es nada más de que, ah, pues yo creo que se debe de enseñar así. No, tienes que irte a las métodos de enseñanza. O sea, tienes que ir a ver todo esto porque te va a generar ahí un, pues en realidad, una complejidad bastante extensa. Por eso te hago la pregunta. ¿Sí crees el poder hacerlo o no? Pues es que, bueno, pensando, de todos modos, yo creo que cualquier tema tiene que extenderse, ¿no? Y, pues, si ya es que ya lo fui desarrollando, pues ya mejor me quedo con este y, pues, investigo los métodos. Ok, ya veo. Voy chiquejando así con un documento. Perfecto, me parece bien. Bueno, entonces, públcame nada más tu documento. Lo vamos a ir revisando para que te diga qué es lo que vas a hacer esta semana, ¿de acuerdo? Sí, se lo comparto, se lo envío. Ponlo ahí en la página. Ponlo ahí en la... Pues, ahorita lo vamos revisando. Déjame irlo leyendo. Y me lo mandas en una semana, ¿de acuerdo? O sea, lo comparto así como está ahorita. Sí, para que todos lo estemos revisando, para que los demás, bueno, en este caso, Lorena y Marión, también se percaten, ¿de acuerdo? Porque al final tienen todos la misma estructura. Ah, ok. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy presentando así, ¿no? Así es. Sí, en este caso, déjame ver la justificación. En nuestra sociedad actual es fácil relacionar la defensa con nuestro día a día. Ok, bueno, algo importante, chicos. La profesora, y así lo manejamos el curso pasado, pero me imagino que la profesora también les manifestó lo siguiente. Por justificación, por marco jurídico o por, bueno, por cada uno de los capítulos, te debió de haber pedido al menos un cierto número de hojas. ¿Fue así o no fue así? ¿Fue así o no fue así? ¿Fue así o no fue así? Pues... En este caso, les hago mención rápidamente. Tenemos que crear una tesis de mínimamente 80 hojas, 80 hojas terminando el curso. Es decir, de aquí hasta el seminario de tesis 2, 80 hojas mínimo, mínimo. En realidad, lo que se está pugnando es que tengamos entre 80 y 100. 80 y 100. Entonces, en este caso, para que ustedes tengan una idea de todo lo que hay que redactar. Todo lo que hay que redactar. ¿De acuerdo? Sí, pero igual, porque aquí más o menos no sé cómo... Al final del curso tenemos que entregar una cantidad como de 80 a 100 hojas aproximadamente. Al final del curso tenemos que entregar entre 80 y 100 hojas de tesis, con al menos 50 libros consultados, 50 libros. Más, en el caso de las leyes, yo no les puse número. Pueden revisar, ustedes pueden revisar las leyes, pero las leyes no entran como libros. O sea, para que ahí también lo tengan en cuenta. Y también las páginas de internet no entran como libros. O sea, eso es añadido. Pero en el tema de las páginas de internet, yo al menos les pido que consulten 25. Entonces, estamos hablando de que tienen que hacer una tesis de 80 a 100 hojas, con 50 libros consultados, y al menos 25 artículos también consultados en internet. Al menos. Entonces, eso es, porque eso es prácticamente el fuerte de la investigación, el apoyo metodológico que ustedes van a ocupar para desarrollar sus trabajos. Ajá, por eso, entonces, en este curso se va a entregar esta cantidad, ¿no? Nos dicen que, por ejemplo, metodología 2, igual se va a entregar otra cierta cantidad agregándolo a este... No, 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 en total, en total, en total, en total el proyecto debe de tener 80 a 100 hojas. ¿Qué es lo que yo les pido ahorita de aquí hasta el 14 de diciembre? Al menos yo les pido 35 hojas redactadas. Ok, sí, le voy a dar todo. ¿Me acuerdo? A ver, pásale si quieres. Porque aquí, por lo que estoy viendo, en el tuyo, Ángel, lo que tiene es la redacción, pero no veo fundamento. No hay apoyo en libros, no hay apoyo en consultas en internet, no hay nada de eso. Profe, lo que... ...como que se fundamentara, sino que ahí, digamos, que a partir del marco teórico hacia abajo, ya fue como empezamos a citar y todo eso. Ok, listo. Dime por ahí algo, Lorena, me ibas a decir algo. Sí, es que también fue más que estructurar con nuestras palabras que sí hubo un momento en el que creo que todos nos atoramos con las citas. No hay más que nada eso. No te escuché, se cortó tu audio, ¿me lo puedes repetir? Ah, le digo que creo que casi todos estamos así como Ángel. O sea que sí nos costó estar citando. Y ahí será lo que iba. Ajá. De todas maneras, sí, cuesta. Pero en este caso, por eso se divide el curso. Porque la maestra les tuvo que haber enseñado también las formas de citación. De libros, páginas de internet. Porque las páginas de internet también se citan, no nada más es copiar el link y pegarlo. Hay metodología que te debe decir que debes de poner el día, la hora, el link, el razonamiento de quién está redactando el artículo, en qué sitio de web se encuentra. O sea, hay una metodología para poder citar. Todo eso ahorita con la maestra, me imagino que fue lo que también les enseñó. Hacer las citas. O no. Sí, pues, de hecho, sí nos enseñó eso. De acuerdo. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Si quieres, déjame, deja de compartir este Ángel. Y si tienen duda en cuanto a las citas, ahorita les voy a enseñar. Les voy a dejar una página de internet de la UNAM, donde vienen los prototipos para poder citar. Está muy práctica porque te pone, te dice cómo y aparte te pone un ejemplo. O sea, que si no la entendiste a la redacción, vas a tener el ejemplo de cómo poder llevar a cabo las citas. Entonces, en este caso, déjenme ponerla. Y vamos ahí. Profe. Sobre esta parte. Listo. Antes de que siga, ¿le puedo hacer un comentario? Dime. ¿Le puedo mandar mi trabajo del de derechos humanos y ya me da su punto de vista? Si procedo todavía con ese o no. Ok, me parece bien. Si quieres, ahorita lo revisamos, ¿de acuerdo? Ajá, y ya si no, pues ya sigo con ese. Y aunque, pues, pida medios tiempos en el trabajo, o no sé. Ahorita tenemos que entregar el 14 de diciembre, que es la última fecha de este curso, tenemos que entregar 35 hojas redactadas. Al menos con la mitad de las citaciones que yo les estoy pidiendo. Si son 50 libros, al menos deben de tener 20 citas en libros. Y si les pido 25 en páginas de internet, la mitad, ¿no? Que son como 12 o 13 páginas de internet. Y ya el otro curso, bueno, ya el otro curso tenemos más tiempo y ya desarrollan 50 hojas. Pero a lo que voy es que tienen que estar trabajando porque, de lo contrario, está complicadito. ¿Vale? Bueno, la profesional experiencia, no sé, referente a eso de los trabajos, no sé si, o sea, es que realmente a mí como que se me complica un poco más hacerlo así como por este formato de línea y que me haga las revisiones como en persona. O sea, que yo, no sé, lo vea en algún lado y que me diga, yo te recomiendo que hagas esto, esto y lo otro. Miren, chicos, les voy a platicar qué fue lo que hicimos en el curso pasado. Y yo no tengo ningún inconveniente con eso. Con los chicos del curso pasado entregamos tesis muy extensas. Y me refiero a tesis muy extensas porque, por ejemplo, la de Raúl fue de ahí de 130 hojas. La de Esmeralda creo que también fue por ahí de 110, 105 hojas. La de Leonardo también fue como por ahí de las 120 hojas. Todas fueron muy extensas. Fueron chicos que trabajaron mucho, pero sí, los veía una vez a la semana. Teníamos la clase el día sábado y una vez a la semana los citaba yo por mi trabajo en un café de dorada. Y llevaban una computadora y más o menos tardábamos como 2 horas revisando lo que iban haciendo y sus avances. Y, obviamente, lo que iban a estar haciendo. En este caso, yo lo que les puedo hacer para ir avanzando es que nos veamos en la universidad. Ahorita, pues, todo está cerrado y hay que cuidarnos también. Entonces, lo que yo les propongo es que nos veamos en la universidad. Ahorita, por los tiempos, creo que podría verlos el día, tal vez el día lunes, ¿no? Este, lunes o miércoles, el miércoles, tal vez también los podría ver. Pero ya nos veríamos como hasta las 6 y media de la tarde, más o menos. Este, a efecto de irles revisando cómo van en sus temas de avances. Y, bueno, ahí yo creo que nos pueden prestar las computadoras. Yo creo que ahí a lo mejor pediría yo a la sala de cómputo o a una computadora que nos pudieran habilitar para que ustedes lleven sus memorias y estemos revisando las tesis. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ustedes pónganse de acuerdo qué día es. Si nos vemos el día lunes, yo creo que mejor nos veríamos el día miércoles. Para que yo pida los miércoles, en este caso, o el lunes tempranito pida que nos habiliten un salón en la universidad y vayamos revisando de manera personal el tema de las tesis. Y, bueno, a efecto de que, bueno, aquí en la clase, obviamente, también les voy a estar revisando. Pero si nos vemos entre semana, eso ayuda muchísimo también porque aquí ya te voy señalando, ¿sabes qué? Esto, esto, esto. Vete a checar esto, vete a checar esto. Y, obviamente, cuando llegue la clase del sábado, ya me vas mandando tus avances y ya vamos proyectando. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profe. Oye, igual, no sé si en este caso me pueda recomendar algunas fuentes porque, de hecho, busqué en internet libros y siempre salieron como dos o tres, ¿no? Que sí, obviamente los puedo adquirir en alguna librería. Pero no sé si igual. Yo lo que ahorita les recomiendo, como ahorita está todo cerrado, no sirve todavía la biblioteca de la web, que es la biblioteca pública. Y las bibliotecas en el centro creo que también están limitadas. Creo que ahorita, esta primera semana, lo más fácil que podrían hacer ustedes es buscar páginas de internet esperando, obviamente, que en el próximo curso ya abran las librerías públicas para que, pues, no compren libros y ustedes puedan ir a consultar. Obviamente, eso también requiere tiempo, que tienen que ir a la biblioteca, sentarse, llevarse sus computadoras, etcétera. O hacer anotaciones o fotografiar y ya llevarte las fotografías a tu casa para que no tengas ningún tipo de inconveniente. Obviamente, no te van a dejar sacar los libros. Y, bueno, para que ustedes vayan a casa y empiecen a leer las capturas de pantalla o las fotografías que hayan tomado de los libros y empiecen a tener, pues, más contenido, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo durante esta primera semana es que busquen todas las páginas de internet posibles en donde puedan fundar. Y aquí viene la parte importante, vean. Ya estoy proyectando, ¿cierto? Este, en este caso, aquí te dice, ¿cómo hacer citas y referencias biblioteca de la UNAM en el formato APA, American Psychological Association? Entonces, si yo le doy click a esta página, que ahorita les voy a dejar el link en la, en la, este, en la, en la plataforma, ahorita que la abra, te dice, te va explicando cómo hacer las referencias para un texto, para aclarar o reforzar una idea, para argumentar o referir un fundamento de trabajo, remitir otras secciones. Te dice que es una cita, la clasificación de citas, porque también esto es importante, chicos. Yo siempre les digo a los chicos, miren, si ustedes, ahorita, como les decía, lo que hagamos en este primer curso y en el segundo, tiene que pasar por la revisión del maestro Lemus. Y el maestro Lemus es muy exigente con el tema de las citas, demasiado exigente. Entonces, tú tienes que ver qué tipo de citación vas a hacer. Y por eso es que les recomiendo esta página, que es de la UNAM. O sea, no es cualquier página. Es la Universidad Nacional Autónoma de Puebla y bibliotecas UNAM. Y aquí te dice cómo hacer las citas. Cita sexual, cita corta. Te va diciendo, te va ejemplificando cómo las vas poniendo. Pones el apellido, primer apellido, segundo apellido, nombre, año de la publicación, el nombre del libro y la página de la cual estás sacando la cita. Pero aquí te da los ejemplos. Y si se te hace muy complicado, aquí ya vienen de manera más rápida. Vea, por ejemplo, un libro. Te pone la estructura aquí y te pone el ejemplo aquí. Si quieres un capítulo completo, tienes la fórmula aquí y aquí tienes el ejemplo. Si vas a sacar tus citas de una tesis, también de una tesis tienes que ocupar esta metodología y aquí tienes el ejemplo. Artículo de revista científica, artículo de revista no especializada, un artículo de periódico, documentos electrónicos que, por ejemplo, en este caso es lo que ustedes van a revisar. Si es un PDF, si es un, bueno, todo lo que saca en internet, aquí te viene cómo citarlos. Te viene la fórmula y aquí tienes el ejemplo. Artículo de revista, base de datos y ya todo te pone aquí. Todo lo tienes aquí. Entonces, esta página yo se las voy a copiar a ustedes para que la tengan en la plataforma. Vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner aquí material, material. Bien. Por ejemplo, cómo hacer citas con AM. Lo vamos a poner entre paréntesis, APA. ¿De acuerdo? Para que ustedes ya sepan cómo poder llevar a cabo las citaciones de manera muy práctica. Entonces, a mí me parece muy buena fórmula. Ya se los estoy copiando. Ustedes lo están viendo. Lo vamos a anclar al 1. Y lo vamos a publicar. Entonces, ya si no sabes o no te acuerdas cómo hacer las citas, no te preocupes. Aquí ya tienes la página. Ya nada más le das clic, te abre y te abre esta página. Y aquí ya tienes todo. ¿De acuerdo? Ahorita, como les digo que ustedes van a ocupar en internet, lo que van a buscar es estas citas, documentos electrónicos. Fíjate bien cómo puedes. Si es un libro electrónico, si es un artículo de revista electrónica. Y aquí ya te dice cómo citarlos. Para que no tengamos problemas en las citaciones y ustedes sigan reforzando el tema de la tesis. Sigan reforzando. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita yo lo que les recomiendo es esto. Busquen páginas de internet y aquí ya tienen cómo estructurar el tema de las citaciones. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa importante, por ejemplo. Si aquí hay algo muy importante, probablemente haya o ya existan algunas tesis publicadas. Entonces, si tú publicas una tesis, también recuerda que puedes sacar citas de las tesis. Aquí tienes la fórmula. Yo les voy a recomendar una cita. Por ejemplo, vamos a poner aquí tesis. Por ejemplo, hablando del caso de Marión, que vas a hacer el tema de perspectiva de género. Y en el caso de, por ejemplo, en el caso de Ángel con el tema de la legítima defensa, o en el caso, por ejemplo, de Lorena, con el tema de, este, con el tema de, el tema de los derechos humanos en la educación básica. Entonces, aquí en la biblioteca de la UNAM, aquí ya mira, este es un sistema de búsqueda de tesis. Entonces, por ejemplo, vamos a poner todos los campos, asesor, título, carrera. No, vamos a poner aquí, por palabras. Vamos a poner aquí, aborto. Bueno, nosotros no vamos a buscar por aborto. Nosotros vamos a buscar, por ejemplo, derechos humanos. Entonces, si yo le pongo a buscar, me voy a buscar todas las tesis de la UNAM publicadas en temas de derechos humanos. Y aquí me aparecen todas. Tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en México que contienen reservas. Consenamiento de discursos de derechos humanos. Niñas y niños y adolescentes. Responsabilidad del Estado de Seguridad, etcétera. Si yo quiero revisar el contenido de estas tesis, le puedo poner aquí, clic. ¿Y saben qué pasa? Me bota la tesis completa. La está abriendo. Entonces, esta tesis, por ejemplo, tiene 406 hojas. Es una tesis sumamente extensa. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una tarea muy fácil, ¿no? Solamente nos están pidiendo 80, 100 hojas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si no encuentras algo que te ayude de la tesis, de todas las 400 y tantas hojas, lo puedes hacer valer dentro de tu investigación. Siempre y cuando me la cites. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Te fijas cómo hacer referencias en tesis, ¿no? Y tienes que fijarte también cómo hacer el tema de las referencias en documentos electrónicos. Y sobre eso me citas el documento. Y a lo mejor dices, ah, aquí puedo ocupar este argumento y me puede servir, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Fundamentos filosóficos de los derechos humanos. A lo mejor este sí te ayuda. Por ejemplo, esa tesis, a lo mejor sí te ayuda a ti, Lorena. Entonces, ah, pero ¿por qué es necesario? A lo mejor cuando dices, tengo que apoyar la investigación. ¿Por qué es necesario los derechos humanos en la educación? Bueno, voy a la filosofía. Mira, aquí son 128 hojas y a lo mejor algo de lo que aparece aquí me puede ayudar. Sí, de hecho, me nos pasa la página para que podamos. No, OK. Ahorita se las paso. No es la única. Bueno, por ejemplo, aquí vamos a poner. Entonces, aquí vamos a poner. Me voy otra vez a los elementos de trabajo. Vamos a poner material. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner, este, búsqueda de tesis. A lo mejor hago el vínculo. Gracias. Lo pongo aquí y ya. Ahora, ¿cuántas tesis puedo sacar de este proyecto? Por ejemplo, yo ahorita puse derechos humanos. A lo mejor le doy clic. Ahorita voy con el tuyo, este, Ángel. Aquí, por ejemplo, me dice, si aquí están viendo esta flechita que dice siguiente, quiere decir que hay más archivos, hay más tesis. Entonces, yo le doy clic y me empieza a votar las tesis anteriores. Entonces, estas ya son, siguen siendo de 2020, ya empiezan las de 2019. Y si les sigo dando, me aparecen muchas. Entonces, para que no se limiten en cuanto a la cuestión de que, ay, es que hay poquito. No, o sea, date cuenta que ya hay otras investigaciones. ¿De acuerdo? Ahora, muchos de los fragmentos que puedes ver en las tesis, a lo mejor no ocupas algo del autor, ocupas algo del que ya, de una referencia que a lo mejor él citó. Simplemente copias la referencia y la pegas en tu documento. Siempre y cuando sea una referencia del libro del cual él está señalando. Porque si es un párrafo de su propia autoría, tienes que nombrarlo en la citación. Entonces, también cuiden eso. Cuando revisen las tesis es, OK, voy, a lo mejor si extraigo algo, pero ¿de quién voy a extraer? Si es de él, lo tengo que citar a él, a estos, que son los autores de las tesis. Si es de un libro, a lo mejor nada más copio la cita del libro y ya la tengo en mi tesis, pero tienes que fijarte en eso. Si es de él, la redacción, o le pertenece a una obra, a un libro que él está citando. Entonces, chécate en eso también o date cuenta cómo lo vas a citar. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ahora, vamos, por ejemplo, vamos con el tema de Ángel. Por ejemplo, Ángel dice, OK, yo quiero ver la legítima defensa. Legítima defensa. Vamos a buscar. Mira cuántas tesis hay publicadas. 2014 fue la última, 2006 y todavía hay más. 2098. Ve, y siguen, del 96. Es decir, hay muchas tesis ya realizadas sobre la legítima defensa. A lo mejor alguna de ellas, o de muchas de ellas, puede sacar argumentos. ¿De acuerdo, Ángel? Sí, sí, está bien, la verdad es que sí. Tan solo en internet, sí estoy buscando para hacer ahorita el trabajo que teníamos. Y ya como que estamos hablando de buscar ahí. Lo que sí, les vuelvo a repetir. Ojo con las citaciones. Ojo con las citaciones porque el maestro Lemos es muy minucioso con las citaciones. O sea, él sí se pone a revisar cita por cita. Si encuentra errores, las va a rechazar. Entonces, aguas con eso porque les digo, por eso lo estoy diciendo. Si hay problemas, no sabes cómo citar, bueno, rápido. Tienes la página. Vete a la estructura. Tienes el ejemplo. Y, pum, rápido lo tienes. Ahora, esa es la página de la UNAM, ¿no? Por ejemplo, también puedes buscar en el tema de la estesis del agua. Aunque este sistema luego a veces lo llegan a tirar. A veces no, este... No lo llegan a poner. Es un poco inestable. Pero bueno, si tú quieres buscar aquí, aquí las puedes buscar. Por ejemplo, si quieres buscar, no sé, ¿no? Este... Ve, ¿cuántas...? Hay una colección de tesis de doctorado, especializado, licenciatura y maestría. Por ejemplo, a lo mejor ponemos legítima defensa. Vamos a ver si nos vota el servidor web. ¿Qué dice? Historia constitucional en México, en materia económica, evaluación ilegítima. Bueno, mira, en la web no hay tantas. No aparecen. ¿Pero fue de la una manera de la otra, donde se salió a varios? ¿Mande? ¿Pero fue de la una manera de la otra, donde se salió a varios? Ah, el de la una, ¿de acuerdo? Ahí sí te aparece. Estas son algunas fórmulas que yo les recomiendo para que ustedes puedan estar revisando. Vuelvo a repetir, lo importante es que estés buscando información. Tenemos que entregar 35 hojas de tesis ahorita, el 14 de diciembre. Entonces, ya les estoy dando de dónde pueden sacar información. Si tienes dudas con las citas, ya tienes dónde darte cuenta cómo se va a hacer la citación en formato APA. Y bueno, para que no tengas ningún problema. ¿De acuerdo? Y otra cosa, este, sobre los temas que vamos a estar revisando. También la propia corte, recuerden que la Suprema Corte de la, de la, de la propia corte tiene documentos. Y también la UNAM jurídica también tiene documentos virtuales. Entonces, por ejemplo, si pongo legítima defensa. Y le pongo UNAM. Vamos a ver qué documentos nos aparecen de la UNAM. Mira, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Este, diez documentos de la UNAM que hablan acerca de la legítima defensa. Los diez son diferentes. Obviamente hay un autor diferente, el título es diferente y también puedes sacar y extraer información de ahí. ¿De acuerdo, Ángel? Sí, profesor. Mira, esta tabla aquí te lo dice rápido. Aspectos generales y aspectos particulares de la legítima defensa. Son catorce hojas que tienes. Si quieres, si no te sirve ese y quieres ver, legítima defensa y cumplimiento de los, y aquí vamos a ver de qué trata este. El deber de la persecución de la delincuencia. Y aquí te pone ya, este documento te pone el temario. ¿Vale? Exposición de un caso concreto, su legítima defensa, su educación. ¿De acuerdo? Este es un documento, no es un libro, es un documento. Entonces, recuerda las citaciones. ¿De acuerdo? Si es un capítulo del libro, así lo citas. Entonces, ahí nada más chequen cómo van a citar estos documentos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, vamos a buscar el tuyo, este, Lorena, que tienes derechos humanos en la educación. La educación como derecho humano, ¿no? Por ejemplo, educación en derechos humanos en la escuela. Mira, sí hay documentos, este, Lorena. Sí, profe, me puede ayudar. ¿Vale? Entonces, ya es cuestión de que ustedes se pongan a revisar. Por ejemplo, este, sí es un documento completo. Y es, mira, es de la, desde Naciones Unidas. Educación en derechos humanos en la escuela primaria y secundaria. Mira, justo lo que estabas buscando. ¿O me equivoco? Sí, sí, no. Es eso. ¿Sale? Ahora, de un solo documento no puedes sacar una, 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 una tesis, ¿no? Yo, por eso les decía, al menos quiero 25, este, páginas de internet consultadas o libros o revistas consultadas de internet y 50 libros físicos. Entonces, ya, mira, aquí ya apareció uno. Después, si yo me voy para abajo, la importancia de la educación en los derechos humanos. A ver, este es de la Corte Interamericana. Vamos a ver si es el mismo o es otro. No. Aquí ya hay otro, de la educación en los derechos humanos. Mira. Y le puede seguir rascando. ¿Sale? Pero de acá hay material de sobra. Ahorita que pueden estar ya para completar esas primeras 35 hojas, hay material de sobra. Todo depende de ustedes. ¿Implica que se pongan a estudiar? Sí, porque hay que leer. ¿Sale? Pero de ahí empiezan a sacar información. Ahora, en el caso de Lorena. No, Marión. ¿Verdad, Marión? ¿No está aquí, aquí? No, dice que tiene problemas para conectarse a internet. Ok, bueno. Entonces, en el caso tuyo, Marión, tú tienes que elaborar, en base al tema que ya escogiste o que yo te propuse, todo lo que ya hicieron con la maestra. ¿De acuerdo? O sea, ya tienes que tener toda esa programación que hiciste con la maestra para poder desarrollarla. Entonces, como te decía, te doy hasta el miércoles para que me lo mandes, el miércoles a las 12 de la noche, para que yo pueda revisarlo el jueves en el día y ya te diga qué es lo que vas a hacer. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Específicamente, me estipulas la fracción en donde dice que la mamá tiene preferencia en los menores de 7 años en la que usted confronte con el papá. Entonces, ahí me parece que todo eso lo puede revisar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Es 365? ¿Cómo? ¿El artículo 365? 635. Ah, 600. Ajá. Yo he estado buscando y buscando y lo he encontrado. Eso. Bueno, ahorita lo checo. Este, profesor, yo no puedo en las tardes, con respecto a lo que decían mis compañeros de tener una reunión con usted. Yo entro a trabajar el lunes y voy a ir a la tarde. ¿Cómo se podría por las mañanas? No importa el día. Yo no puedo en las mañanas, este, Lorena, este, Marín. Ajá. Lo que podríamos hacer es que me mandes el documento, de todas maneras me lo van a terminar mandando, pero en tu caso que me mandes el documento el mismo día miércoles. Está bien. ¿Sale? Para poder revisarlo. Y yo ahí te voy a poner por colores, cambia esto, modifica esto, etcétera. ¿Sale? Ahora, yo lo que te hago cuando hago esas revisiones es, modifica esto, te lo pongo en rojo, o te lo pongo en verde, o te lo pongo en amarillo, para que a lo mejor lo reformules, etcétera. Pero no te voy a decir exactamente qué tienes que hacer. Simplemente si te lo pongo en un color es porque sabes que a lo mejor no está aceptable. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí a lo mejor te digo, trata de enfocarlo a este fenómeno, etcétera. Pero eso es lo que podría hacer. ¿De acuerdo? Porque aquí son 4 tesis las que tengo que estar revisando. De acuerdo, profesor. Entonces, eso es lo que yo podría hacer en ese sentido. A efecto de que pueda revisarlos a todos y podamos avanzar. Yo creo que 6 y media está bien, ¿no? El miércoles, Ángel. ¿Y Lorena? Sí, yo sí puedo en ese horario, profesor. Yo también, profesor. Entonces, para que ahorita traten de revisar todo de internet, ¿no? Y métanle, métanle, métanle. Porque les digo, ahorita tengo que entregar, apúntenle. Tengo que entregar al menos 20 libros en citas. En las 35 hojas que ahorita vamos a hacer, tengo que entregar 20 libros en citas. ¿De acuerdo? Y tengo que entregar al menos 15 citas en internet. Al menos 15. Entonces, para que ustedes ahorita, si es que no vamos a entregar ahorita las citas en libros, para que se abocan a todo lo de internet, tesis y lo demás. Y algo importante, quiero que también me vayan, al final de la tesis recuerden que hay que poner la bibliografía. Bibliografía, legistografía, citos web, etcétera. Eso también tiene que ir ordenado en orden alfabético. Entonces, para que ustedes estén ahí, ya empezando a hacer su bibliografía en orden alfabético. ¿Vale? Porque eso se integra también a la tesis. Eso ya se hace al final. Se integra a la tesis, pero tiene que ir ordenado en orden alfabético. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí ve, Lorena, hay mucho de dónde sacar. Hay de UNICEF, hay de, este, este documento de quién es. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, si le sigue rascando, hay más, ¿no? Fidelic, Fonsepa, bueno, hay más. Derechos Humanos, Derechos Humanos, Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Y en el caso, por ejemplo, de, mande, mande, te escucho, te escucho, este, Lorena. Oiga, entonces, este, ahorita le voy a meter y meter más información y se lo, y lo va a revisar el miércoles o se lo envió ahorita. Ahorita les voy a explicar qué parte en específico es la que vamos a robustecer. Ahorita no vamos a robustecer todo. Tenemos que ir en partes. Entonces, no seas malo, Ángel. Te voy a dejar de compartir. ¿Me puedes proyectar tu trabajo en donde viene la estructura de su tesis, como se los planteó la maestra? Para que lo pueda, este, pueda decirles qué partes son las que ahorita quiero que trabajen. Listo. Entonces, la maestra les dio 4 capítulos, ¿cierto? Cierto. Ok, bueno. Entonces, ahorita en esta primera parte ya tienen un avance con el primero, quiero pensar. Sí. Ok, entonces, si son 4 capítulos los que les dio la maestra, ahorita al finalizar este, el primer, este, este primer bloque, entonces tendríamos que estar trabajando el, o tendríamos que estar entregando el capítulo 1 y el capítulo 2. Nada más. Entonces, la investigación que ustedes van a realizar únicamente es para robustecer, en este caso, y para ir metiendo, este, estructura, al capítulo 1, que a lo mejor ya hicieron con la maestra, y al capítulo 2, nada más. Solo esos 2 vamos a hacer. El 3 y el 4, esos ya los vamos a hacer en el próximo curso. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, en este caso, ahora yo les pregunto, ¿quién ya tiene elaborado su capítulo 1, al menos? Pues, el mío, pero tiene todavía varios errores. No me lo quites este ángel, déjalo ahí. Este, ok, en el caso de ángel, tú, ¿cuánto tienes de, este, de, el capítulo 1? ¿Cuántas, cuánto, ya lo tienes terminado o todavía no? Pues, el mío, ya está terminado, o sea, yo ya tengo todo lo que está, estos capítulos, ya están terminados. Todo, todo este capítulo, o sea, ya, ya, sí, ya terminé, digamos, que el trabajo con, con la maestra, ya, ya, digamos, que lo perdé, solamente lo último, no son las correcciones que ahorita lo ha terminado, pero ya, o sea, ya, ya, como tal, ya está terminado. Ok, bueno. No, no va a tener citas en el tema de la descripción del problema, salvo que ustedes quieran, aunque yo les recomiendo que sí robustezcan con citas la descripción del problema. Entonces, si tú no tienes citas en descripción del problema, trata de ver algún texto o algo más para poder añadirle y le añades una cita, ¿de acuerdo? O 2 citas o 3 citas o las que tú consideres pertinentes. Preguntas de investigación, esas no vamos a tener. Ahorita las voy a calificar, ahorita voy a calificar las tuyas para ir viendo el tema de las preguntas. El tema de la hipótesis, ahorita yo te dije, está mal, entonces hay que volver a reformularla. Preguntas de investigación, las variables, variables independientes y las variables dependientes, los objetivos, objetivos generales y objetivos particulares. La justificación y el alcance sin limitaciones. Yo también les recomiendo que en justificación, alcance sin limitaciones, también metan citas. Eso es lo que yo les recomiendo, metan citas ahí también, ¿de acuerdo? Para seguir robusteciendo. Y ya, si es que ya van a empezar el capítulo 2, que es el marco histórico, pues todo tiene que ir citado. Ahí sí todo tiene que ir citado. Marco histórico, marco legal, marco conceptual, marco referencial. Todo tiene que ir citado. Todas, todas ahí tienen que ir citado. Ahora, yo les voy a dar, para que no se les haga tedioso, yo les recomiendo algo. Y esto me ha funcionado y también por eso las otras tesis han salido muy, muy extensas, pero también les ha facilitado el trabajo a los chicos. Es que al menos por hoja tengas al menos una cita diferente o una cita. Trata de citar, no importa que repitas la cita, si es que estás sacando de un solo documento, puedes repetir citas o a lo mejor de diferente página, pero el mismo documento, pero cita. Entonces, cuando te des cuenta, cuando ya hagas tu, al final, cuando ya vas a finalizar tu trabajo y te toca hacer el índice, digo, la bibliografía, te das cuenta que ya tienes ahí, prácticamente ya juntaste los 50 libros, ya juntaste las 25 páginas de internet consultadas y ya nada más ordenas alfabéticamente. Entonces, yo les recomiendo eso, al menos por hoja traten de hacer una citación al menos para que se vaya haciendo un poco más fácil y digerir el trabajo. Eso es lo que yo les recomiendo. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces, en este caso, Ángel, el marco histórico, legal, conceptual y referencial, tendría yo que verlos. Entonces, ahorita voy a revisar el tuyo en concreto, Ángel. Entonces, nos vamos a ir a la descripción del problema, que ya la leí y me parece bien. Entonces, esa yo creo que no le vamos a modificar nada. Después nos vamos a la pregunta de investigación. ¿Te puedes colocar en la pregunta de investigación? Ok. Dice, ¿cómo podría enseñarse a los alumnos de la universidad seguir las condiciones correctas para que se ejerza la legítima defensa? Ahí yo te diría, ¿cómo podría? Es decir, tú lo que vas a plantear en la tesis, ¿es una posibilidad o es un método? No, pues es este, una, un método. Ok. Entonces, la pregunta no debe decir, ¿cómo podría? Tendría que decir, ¿cómo debe enseñarse? Si quieres, vuelo modificándolo, vamos modificando de una vez. ¿Cómo debe enseñarse a los alumnos de la universidad seguir las condiciones correctas en las que se ejerce la legítima defensa? Vamos a ver el tema de las condiciones, las condiciones correctas, ¿no? A ver, ¿sabes ahí? A ver, sé que no, las condiciones correctas en qué. Yo creo que lo vamos a cerrar en, ¿cómo debe enseñarse a los alumnos de la universidad CEI? La legítima defensa, o el derecho de legítima defensa. Así lo cerraría. El derecho a la legítima defensa. Ahora, hipótesis. En el caso de la hipótesis, bueno, en la hipótesis, en realidad, tú debes de plantearme una posible solución, la cual no debe de tener menos de 5 renglones. No debe de tener menos de 5 renglones. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que la hipótesis es la posible solución al problema que tú tienes en este momento. Entonces, tú ahí tienes que diseñarme en 5 renglones, 6 renglones, máximo 7, cómo debe de llevarse a cabo ese método de enseñanza, que ya me estás planteando desde la pregunta. O sea, la hipótesis va a darle respuesta a la pregunta que tienes en el 1.1. Entonces, por ejemplo, si tú me pones mediante pláticas, enseñas, no, está mal, ¿no? Ahora, para el tema de la hipótesis, recuerda que la hipótesis es la que vamos a comprobar al final del estudio, al final de la elaboración de la tesis. Entonces, lo que yo te recomendaría ahí es que, de alguna forma, vete a buscar métodos de enseñanza. O sea, métodos de enseñanza del derecho, etcétera, a efectos de, a lo mejor, recoger algún método o varios métodos y los puedes incluir en el desarrollo de tu hipótesis. Métodos de enseñanza del derecho, ¿no? Sí, por ejemplo, puedes ocupar o métodos de enseñanza, ¿no? Puedes visitar algunos y, de entre todo lo que leas, tienes que reducirlo a 5 renglones. O sea, me tienes que dar en concreto cómo debe ser el método en 5 renglones, 5 o 6 renglones, máximo 7, no más. ¿De acuerdo? Ok, sí, ya lo voy a... Ok, te voy a recomendar algo para que no se te olvide. Este, 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 estas dos líneas que tienes en hipótesis, subrayalas en color rojo para que sepas que hay que cambiarlas. Para que te acuerdes que hay que cambiarlas, ¿de acuerdo? Ah, no, en color, en color, en color, este... Ah, ¿dónde está el subrayal? Es este como telefonito que está arriba de repeler, de la palabra repeler, ahí hay como un telefonito. Dice, como forma natural de repeler un ataque. Arriba de la palabra repeler hay como un telefonito. Al principio del texto que dice, como forma natural de repeler, arriba de la palabra repeler hay como un telefonito. ¿Este? No, 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 arriba de la palabra repeler. Arriba, exacto, dale click. Es sombreado, ese es sombreado. Y ponlo en rojo. ¿Vale? Para que sepas que está mal, que hay que cambiarlo. O sea, tú haz tus anotaciones en tu libreta, pero para que lo tengas en el documento, esto está mal, hay que cambiarlo. ¿De acuerdo? Ok, sí. Vamos hacia abajo. Variables independientes o dependientes. ¿Vale? Los demás, Lorena y Marión, me imagino que también van anotando lo que hay que hacer, ¿cierto? Ok, listo. Después tenemos variables. La variable independiente. Como herramienta para la variable independiente se realiza una serie de pláticas a los alumnos de la institución. Igual, está mal. Porque tú no vas a plantear pláticas, tú vas a plantear un método específico de enseñanza de la legítima defensa. Entonces, también me lo vas a cambiar. Ponlo en rojo. ¿De acuerdo? Variable dependiente. En correlación con la variable independiente, las pláticas buscan fomentar la cultura y el fomento de eso. Igual, ¿de acuerdo? No vamos a desarrollar pláticas. Vamos a desarrollar todo un método de enseñanza. Entonces, en este caso, lo que yo te diría es lo siguiente. Una vez que desarrolles la hipótesis, vas a tener la oportunidad de poder plantear la variable independiente y la variable dependiente. Pero una vez que ya tengas como tal la hipótesis. Como ahorita, por lo que he visto, no has estudiado sobre métodos de enseñanza. No te preocupes, lo vas a hacer en esta semana. De aquí al miércoles, quiero pensar, para que pueda yo el miércoles revisar, en este caso, ya cómo lo fuiste planteando. Vamos hacia abajo. Sí, pero voy checando los métodos de enseñanza y ya, pues, obviamente, escoger uno y ya en eso, pues, irme ya como desarrollando. Yo te recomiendo algo. Al menos para ocupar un método de enseñanza, si es lo que vas a desarrollar, al menos ocupa tres. O sea, puedes estudiar en la tesis para robustecer más métodos. Pero para concluir en la hipótesis, al menos incluye tres. Ok. Y sobre esos tres, desarrollas tu propia teoría. Ahora vamos a preguntas de investigación. Ok, dice, ¿el alumno conoce los conceptos históricos o doctrinales de la figura de la legítima defensa? Dos, ¿el alumno conoce las condiciones correctas en que se ejerce la legítima defensa? Ok. Bueno, en el caso de las preguntas de investigación, yo te voy a tratar de explicar lo siguiente. Como en este caso, vamos a hacer todo un proyecto en realidad metodológico, yo te, yo te, yo te, o en realidad les digo que al menos planteen unas ocho preguntas de investigación, al menos ocho. Trata de ir desde lo más básico hasta lo, o hasta la pregunta que te va a dar el resultado final. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que es como tratar de ir respondiendo esas preguntas conforme vayamos desarrollando la tesis. Y, de alguna forma, este, tú ve planteando primera parte, segunda parte, tercera parte, y así ve formulando el tema de las preguntas. Pero al menos sí les pido ocho preguntas en las preguntas de investigación. Al menos ocho. Ahora, las preguntas que tú estás dando aquí, el alumno conoce, el alumno conoce, en realidad más, tienen que ver con un tema de encuesta. Es como si estuvieras realizando una encuesta. Y las preguntas de investigación no van para encuestar. Las preguntas de investigación van a resolver problemáticas sobre el objeto principal a estudiar. Entonces, en este caso, bueno, tú trata de ver si esas preguntas son para conocer o para encuestar, o son para ir resolviendo conforme vas desarrollando la tesis. Si son para ir resolviendo conforme vas desarrollando la tesis, pues déjalas. Y si son para encuestar, como yo lo veo, hay que quitarlas. O tendrías que reformularlas de otra manera. Entonces, esas las vas a poner en amarillo. Ok. Si no. Amarillo es como amonestación, ¿no? Es decir, tengo que plantearme, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿De acuerdo? Pero vuelvo a verlo. Las preguntas de investigación tienden a resolverse en el desarrollo de la tesis. Entonces, esas preguntas que tú vas a plantear ahí son las que vas a responder conforme vas desarrollando la tesis. Ok. Bájalo. Ok. Tengo objetivos. Objetivo general y objetivo particular. Algo importante de los objetivos. Si solo tienes un objetivo general, está bien, lo pones como párrafo y ya. Pero si tienes varios objetivos particulares, hay que dividirlos en incisos. Entonces, por ejemplo, ahí si tienes 3, quiero pensar que son 3 objetivos particulares, tendrías que poner A, B y C. Para poder ir identificando que son 3 distintos, no es uno solo. Ok. Primero, analizar los conceptos históricos, sociales, doctrinales, en los que se sostiene la defensa, abordando la legítima del acto o el hecho. Ok. El objetivo general está mal planteado. Porque tú me lo estás poniendo. ¿Cuál es tu objetivo principal? Transmitir a los alumnos de la universidad el conocimiento básico. No, no. Me estás planteando un método. Entonces, ese sí trata de reformularlo ahorita. El primero, el objetivo general está mal. Tú no vas a transmitir. Si me vas a plantear un método de enseñanza, entonces plantealo. ¿Cuál sería el objetivo general? Pues, en la enseñanza, ¿no? Pero si estamos hablando de que vas a crear un método. El objetivo general es que ellos tengan... A ver, vamos a ver. Si me vas a plantear un método, entonces, ¿quién aplica el método de enseñanza? Ángel. Los alumnos no aplican el método de enseñanza. ¿En qué aplica los alumnos, no el método de enseñanza? No voy a aplicar el método. No. Hay 2 partes en la aplicación de un método de enseñanza. 1 es la parte de los profesores. Y el segundo es la parte de los alumnos. Entonces, el objetivo general, ¿cuántos objetivos generales tendrías ahí? 2. O bien, los 2 los integras en uno solo. Pero tienes que plantear, si me vas a desarrollar un método, me tienes que plantear los 2 enfoques. Profesores y alumnos. El método lo tienen que aplicar así los maestros. Y los alumnos tienen que poner de su disposición o tienen que llevar a cabo este tipo de diversas prácticas para poder acoger la información sobre la legítima defensa. Pero los 2 los tienes que incluir en el objetivo general. Porque eso es lo que me vas a plantear, un método de enseñanza. O sea, hablar tanto... Hablar en el objetivo general tanto de profesores como de alumnos y digamos que la relación entre ellos sería el método de enseñanza. El objetivo general es plantear el método de enseñanza enfocado a docentes, ¿no? Para aplicarlo a alumnos de la universidad CI. Ahí lo tendrías que poner así. Porque eso es lo que vas a desarrollar. Tú no vas a desarrollar. Por eso te decía hace un momento, es que hay que hacer pláticas. Para hacer pláticas no necesitamos una tesis. Simplemente nombras un ponente que se estudia el tema, lo citas y se acabó. De eso no se trata. Si tú quieres plantear un método para que los alumnos aprendan correctamente el tema de la legítima defensa, tendrías que desarrollarlo. Entonces, pero el método tiene 2 partes. Uno que es el de enseñanza que aplican los profesores y el otro es el que recibe, que son los alumnados. Entonces, ahí el objetivo general, ponlo en amarillo. ¿De acuerdo? Para que lo vuelvas a formular. ¿De acuerdo? No está mal. Simplemente refúndalo o complementalo. ¿De acuerdo? Ahora, vámonos con los objetivos particulares. Ok. Ya me hiciste la señalización. Hay 3 objetivos particulares tuyos. Tenemos el primero. Analizar los conceptos históricos, sociales y doctrinales en los que se sustenta la defensa, abordando la legitimidad del acto o el hecho. Ok. B. Identificar la herramienta de la defensa a través de su acto de legitimidad, explicando su función y el uso de la sociedad. En la sociedad. Ok. O sea, transmitir el conocimiento necesario a los alumnos para que puedan hacer un uso correcto de ese derecho. A mí me parece que los 3 están correctos. Sin embargo, si vamos a incluir a los profesores en el método, me parece que también habría un objetivo, ¿no? Que el docente aprenda el método de enseñanza. Entonces, ahí tendrías que formular uno más, ¿no? Que sería antes del tercero y después del segundo. Si quieres reformularlo. En lo que rápido voy al sanitario. Está bien. He regulado. Gracias. O, si quieres, lo haces en la semana, pero ponle ahí este amarillo, ¿no? Para que sepas que lo tienes que completar. Ok, pero a ver, este sería entonces en relación al método que tienen que aplicar los profesores, ¿no? Ajá, en efecto. O sea, el uno me parece bien, el segundo también me parece bien, el cuarto que es el de los alumnos. Aquí tal vez transmitir el conocimiento sería como complicado porque transmitirle tocaría a los profesores, ¿no? Pero aquí también tendrías que hablar de la aplicación. Entonces, en el caso de los alumnos tal vez lo que habría que quitar es la palabra transmitir. Trata de enfocarlo de otra manera en el tema de los alumnos. Pero, bueno, me parece que los cuatro puntos que estás desarrollando me parecen bien para el tema de la tesis. Ok, entonces no te las correcciones. Si quieres poner, en el cuarto pon nada más la palabra transmitir, la pones en amarillo también para que sepas que hay que, tal vez hay que reformular ahí. Nada más la palabra transmitir. Transmitir el conocimiento. Sí, pero el alumno recibe, ¿cómo va a recibir? ¿Me explicó? Ahí tal vez esos dos tendrías que reformularlos. ¿Vamos bien? Ahora vámonos con el tema de la justificación. Ok. En nuestra sociedad actual es... Ok. Bueno, en el caso de la justificación, ahí sí te voy a decir el por qué. Como tenemos un planteamiento del problema que va a abarcar la problemática de la enseñanza, tanto del docente como la problemática de la recepción de la información del alumnado, yo ahí sí te voy a poner en la justificación un número de hojas a desarrollar. O sea, haz las anotaciones que te estoy diciendo sobre lo que tienes que abordar en la justificación. Pero sí, en la cuestión de la justificación, al menos sí te voy a pedir, al menos, al menos, sí te voy a pedir unas dos hojas de justificación. ¿Es entonces del alumnado como receptor del profesor que es el que va, digamos que a...? Sí, porque a lo mejor también me tendrías que decir qué actitud debe de tener un alumno al recibir este tipo de educación, ¿no? Ok. Entonces, ahí ya viene el enfoque, ahí. Bueno, en el caso de la justificación, me parece que te hace falta justificar. Entonces, por eso te digo, al menos en la justificación, sí quiero dos cuartillas, al menos. Ok. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahí hay que robustecer, ahí hay que robustecer el tema de la justificación. Y ahí, enfócate en el tema del método. Vámonos al 1.3. Ok, alcances y limitaciones. Ok. A partir de esta investigación, busco dar a conocer la información histórica. Ok. Bueno, en el caso de alcances y limitaciones, también tienes que desarrollar, también ahí te voy a pedir una cuartilla, ¿sale? Una cuartilla. En alcances y limitaciones. En la viabilidad, ahora sí, en la viabilidad es donde prácticamente me tienes que explicar cuál es la necesidad y cuál es, en este caso, los documentos o, de alguna manera, el proyecto que tú vas a desarrollar para generar esta mejora en la enseñanza de la educación en base al tema de la legítima defensa. O al enfoque del tema de la legítima defensa. Entonces, en el tema de la viabilidad, también te voy a pedir una cuartilla. Entonces, a ver, de... De alcances y limitaciones, así como está mi texto, ¿lo puedo seguir desarrollando, o sea, digamos, en esa dirección? No, aquí algo importante. Cuando hablas de alcances y limitaciones, tienes que especificarme sobre el tema que vas a desarrollar, sobre el tema que vas a desarrollar. Entonces, si vas a hablar del método de enseñanza para aplicarlo en la universidad, en donde se van a ver involucrados un docente y un alumnado, entonces, ahí tienes que plantearme cuáles son, hasta dónde tú puedes llevar a cabo el método. Y en el caso de las limitaciones, yo te pondría, si lo vas a aplicar o lo vas a enfocar a la universidad, también las limitaciones tendrían que ver, a lo mejor, con el tema de la visión o la misión de la universidad. O a lo mejor te vas a pelear aquí, a lo mejor, no sé, con el código de ética de la universidad. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero tienes que poner, bueno, yo lo voy a desarrollar porque para mí, ¿no? O te puedes poner aquí, de acuerdo a los métodos que se piensan desarrollar o implementados, se piensan ocupar y son viables por esto, por eso, por esto. Pero también me enfrento, a lo mejor, a la voluntad de las coordinaciones o al código de ética de la universidad o al acta constitutiva de la universidad. Es decir, ahí tienes que ponerme ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, incluso en los alcances y limitaciones me puedes decir, ah, bueno, es que en Europa o en la Ciudad de México se está aplicando tal método o se está aplicando de esta manera. Entonces, ya me empiezas a decir, bueno, entonces, aparte, ¿hasta dónde puedes llevar a cabo la investigación? Y la limitación es que solamente puedes aplicarlo en una universidad en específico. Y en el tema de la viabilidad, ahora sí me tienes que explicar por qué es necesario llevar a cabo el desarrollo de un método de enseñanza para aplicar el tema de la legítima defensa. Entonces, en la viabilidad también te voy a pedir una cuartilla. Y en el caso de alcances y limitaciones, ponlo en amarillo. Alcances y limitaciones, ponlo en amarillo. ¿De acuerdo? Y en la viabilidad, me parece que, bueno, el parrafito que pusiste está bien, pero sí te voy a pedir una cuartilla al menos. Aunque creo que en el tema de la viabilidad me tendrías que explicar muchísimas cosas más. Entonces, pues, bueno, yo te pido una cuartilla, pero pues si puedes hacer dos, pues yo creo que estaría mejor. Ok. ¿De acuerdo? ¿Igual lo vemos así o igual le pongo el amarillo? Pues, no, esta es la anotación si quieres, ¿no? Para que sepas que en la viabilidad hay que desarrollar al menos una hoja. Ahora, en el caso del marco histórico, ¿no? ¿Cuántas? Aquí todo el capítulo 2 tiene que ir con citaciones forzosamente. Todo el capítulo 2. Y los subcapítulos que pusieron en su capítulo 2 tiene que ir, ahí sí ya totalmente tiene que ir con citaciones. Y en el caso de arriba, puedes citar la viabilidad, puedes citar los alcances, y puedes citar también la justificación. Entonces, si vas a integrar ahí citas o te vas a apoyar en alguna otra cosa, también cítalos. ¿De acuerdo? Ok, sí. Entonces, ahí en el marco histórico, si ya desarrollaste pero no hay citas, tienes que volver a reformular, ¿eh? Ahí tienes que volver. Y al marco histórico lo vas llevando. Desde a partir de donde tú vas a empezar a investigar, ¿de acuerdo? Si es una, a lo mejor de la década del 2010 para acá, ¿no? Y ya me das todo el antecedito. Ok. ¿Sale? Entonces, pues bueno, de marco histórico, pues yo creo que de historia sí te echas unas 3 o 4 cuartillas, ¿no? Sí, ahí sí se puede extender más. O sea, ahí le rebusteces. Pero igual, todo citado. Todo ese, o sea, en el capítulo 1 ya te dije dónde puedes citar. Pero en el capítulo 2 ya, de ahí del capítulo 2, el 3 y el 4, todo tiene que ir citado. Todo, absolutamente tiene que ir citado. Todo, sin excepción. Ahora, no sé si ustedes sepan aplicar citas en los documentos de Word o no. Igual medio nos enseñará. Ok, deja de compartir y les enseño, ¿sale? Sí, sí, sí. Ok. Listo. Listo. Vamos a proyectar. Miren, este método es muy bueno, ¿sale? Porque te permite llevar a cabo citaciones en tiempo real. Bueno, vamos a cerrar esto. Vamos a abrir un documento. Déjame ver dónde tengo un documento de Word Comercio Internacional. No. Bueno, lo planteo sobre un documento en específico, ¿sale? Mejor. Porque no me acuerdo aquí dónde tengo un documento de Word para hacer las citaciones. Pero se los enseño. Bien, este método que les voy a enseñar sirve mucho porque te acomodan las citas de manera automática. Es más, si ya redactaste y después al que volver a añadir en medio de ese párrafo, no te preocupes porque con este método automáticamente se actualizan todas las citas de todo el documento. Entonces, ya no tienes que estar revisando cita por cita y al final se hace eso sumamente tedioso. Entonces, este método yo se lo recomiendo siempre. ¿Vale? ¿Ya pueden ver el documento de Word? Ya, profe. OK. Entonces, en ese sentido, yo les recomiendo esta parte. Vean, vamos a poner en referencias. Tú le vas a dar clic en referencias. ¿De acuerdo? Y aquí algo muy importante. Esta cita que ustedes tienen aquí, aquí también te da la oportunidad de hacer citas ya en formato APA o en formato MLA. Pero, les voy a ser muy sincero, el problema de Word es que las citas te las hace erróneas. Entonces, yo no les recomiendo que ocupen esta herramienta, aunque la tengan aquí, no se la recomiendo porque tiene errores. Por eso es que les estoy pegando la página de la UNAM donde viene todo explicado. Si no le entiendes, hasta te pone ejemplos, tal cual, te lo grafica, para que ya no tengas ningún tipo de confusión. Entonces, no ocupen esto. Eso sí se los pido. No lo ocupen porque lo hace mal. Ahora, en el caso de las notas, ¿qué es lo que pasa? Tú le vas a colocar aquí donde dice insertar nota al pie. Vamos a poner aquí un texto, ¿no? Este, yo quiero, ¿no? Un helado de, no sé, chicle. OK. ¿Qué es lo que pasa? Si yo coloco esta herramienta, de inmediato, se van a dar cuenta que aquí abajo ya me apareció el número 1. Entonces, aquí es donde yo voy a poner mi cita, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner cita, ¿de acuerdo? Que ustedes van a desarrollar. Listo. Y ya estuvo. Nada más le doy clic arriba. ¿Y qué pasa? Ya tengo aquí el número 1. Y si yo me voy abajo de mi hoja, aquí ya va a aparecer mi cita. Esta herramienta solita te divide con esta línea. Si yo continúo escribiendo, ¿no? Por lo mejor punto y seguido. Yo quiero un helado de, chicle. Porque tengo mucho calor y necesito refrescarme. OK. Si aquí yo quisiera poner otra cita, recuerden, las citas siempre las vas a poner exactamente donde estás haciendo la referencia. Y antes de los puntos. Entonces, si aquí quiero poner otra cita, le vuelvo a colocar, insertar nota al pie. Y solito me dice número 2. Aquí puedo colocar mi segunda cita. Doy clic. OK. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya me di cuenta que redacté 2 citas. Pero ¿saben qué? Aquí en medio quiero complementar con otra cita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor que tengo mucho frío. Tengo mucho bochorno. Vamos a poner aquí bochorno. Bochorno. Me equivoqué. Bochorno. Este, coma, calor y necesito refrescarme. Si yo aquí en bochorno le quiero poner otra cita, le doy a insertar nota al pie. ¿Y saben qué pasa? Solitas me las está acomodando. Tengo la 1. La que voy a poner es la 2. Y después, la que era 2, ya me la actualizó y ya dice que es la número 3. O sea, aquí pongo la tercera cita. Punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya tengo aquí, en este parrafito, 3 citas. Y no importa que a lo mejor adicione tiempo después. Si siempre ocupo esta herramienta, solitas me actualiza las de todo el documento. Ya no tengo necesidad de ir buscando cita por cita, hoja por hoja para ir actualizando y modificando. Solitas me las voy a modificar porque la herramienta consiste en eso. ¿Cómo ven? Sí, pues, así está más fácil, más rápido, acomodan. ¿Cómo se los habían enseñado? ¿Que lo hicieran ustedes por marca de agua o algo así? ¿Niños? No, pues, de hecho, nos enseñó ese mismo, pero creo que no nos lo había enseñado en el drive. Aquí es más fácil, sale 1, 2 y 3 y solito, nada más con cita al pie, insertar cita al pie y solito te actualiza, ¿de acuerdo? Y si aquí quiero poner otra cita, a lo mejor antes de la 1 y le pongo cita, ya me la actualizó. Entonces, ahora esta es la 1, la 2, la 3 y la 4 y ya tengo cita. ¿Ya vieron? Está mucho más práctico. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Entonces, si van a estar modificando constantemente sus documentos o van a estar añadiendo información, no se preocupen. Mientras ocupen esta herramienta de insertar nota al pie, te actualiza todo rápido. Entonces, ya nada más insertas la cita, obviamente te fijas en la página de la UNAM y este, pero ya el número de la cita, todo te lo va actualizando y sigues aumentando, sigues aumentando y sigues aumentando. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este sentido? Yo les decía hace un momento, al menos requerimos 50 libros consultados. Ok, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor al final del curso, estoy seguro que ninguno de ustedes va a terminar con 50 libros consultados. Estoy seguro que van a revisar por ahí de 60 a 70 libros consultados. Y de páginas de internet, aunque yo te pida 25, estoy seguro que vas a tener reteniendo como 50. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso va rebusteciendo. Y no importa que vayas haciendo las citas por hoja, ¿no? Que eso sería fundamental. Ojalá puedan hacerlo por hoja, al menos pongan una citación. Si no, pues, bueno, algo importante. En una hoja, a lo mejor en una hoja no puse citas. Pero a lo mejor en la próxima que voy a desarrollar, aquí llego a tener hasta 4, 5, 6, 7, 8 citas, ¿no? Entonces, no pasa nada. No pasa nada si eso se les llega a pasar, ¿de acuerdo? De todas maneras, se va actualizando y la línea se va también actualizando. Si te haces muchas citas, pues, se va a ir subiendo y esta página a lo mejor va a tener poquito texto, pero muchas citaciones. Entonces, no pasa absolutamente nada en ese sentido. Solito te lo va acomodando con esta herramienta. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces, eso es lo que tienen que estar en esta, en este caso y en esta situación, este, estar elaborando. Bueno, es, creo que se, se facilita el trabajo. Por ejemplo, Ángel, si tú en tu trabajo quieres añadir citas de lo que ya tienes, este, no te preocupes, solito te lo va a actualizar. Entonces, aunque adiciones o simplemente coloque citas, solito te lo va, este, te lo va a estar actualizando, ya sin que tú tengas que estar corrigiendo. Solito te lo va a corregir aquí, el propio sistema. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Le voy agregando el reconoce. Exacto. Entonces, eso es lo que yo les, este, lo que yo les recomiendo. Este, a manera de que, pues, tengan más fácil el trabajo. Porque, por ejemplo, esto, bueno, ahorita se los enseñé, pero, por ejemplo, en el curso pasado, no, hace dos cursos, este, en el primer curso que tomamos sobre tesis, las chicas lo hacían manualmente. Es decir, ponían marca de agua e iban colocando sus citas. El problema es que cuando te tocaba añadir otra, tenías que modificar todas las de todo el texto. Por una cita que añadieras, tenías que modificar el número de todas. Entonces, como me di cuenta de ese problema, les dije, no, no lo hagan así. Les enseñé este método y fue como de, ah, pues, ya está más fácil. Solito ya nada más metes, no importa que metas citas. Al final de cuentas, ya solito te las va acomodando el propio programa. ¿De acuerdo? Pero, bueno, sígueme proyectando, Ángel, para que terminemos en lo tuyo. En ese caso, bueno, entonces, el marco legal, bueno, aquí habría que ver de cuántas normativas vas a hacer referencia, ¿no? Entonces, habrías que ver si es que existen documentos internacionales también que hablen acerca de la legítima defensa, el código penal federal, ¿no? Este, que te establece el tema de la legítima defensa. Bueno, este, ya, ahí ya tendrás que tú, o, por ejemplo, también puedes añadir jurisprudencia. Este, también puedes ir a la jurisprudencia en, puedes añadir tesis o puedes añadir, este, jurisprudencias que hablen acerca de la legítima defensa. ¿De acuerdo? Este, sí, profe, igual aquí, no sé, estamos llegando unos, este, como tipo conferencias a mí en YouTube. Y hablaba que igual en España ya existía como otra figura, algo parecida que, digamos, que en la investigación, pues, estaba desarrollando y estaban como un poco más avanzados en este tema en España. ¿Cómo sería como entenderme hacia otro tema? Mira, yo te voy a hacer muy claro, yo creo que no es correcto, bueno, en el caso de citar por videos no es correcto, tienes que citar documentos. Entonces, lo que yo te recomiendo, si es que estás viendo videos, es que saque las referencias y busca documentos que hablen acerca de lo que estás viendo en el video para poder hacer las citaciones. Pero no es correcto citar videos en las, en las, en las, en las tesis, ¿eh? Ok, sí, igual, o sea, hacer eso, ¿no? Pero yo me refiero a, a, respecto al tema. No, claro, como se llama la naturaleza aquí, ¿no? Lo puedes hacer, pero ahí tendríamos que añadir en tu estructura de tesis, tendríamos que añadir un capítulo o un subcapítulo más, ¿de acuerdo? Ok. Que habla acerca, a lo mejor de derecho comparado, ¿no? Para hablar acerca de legislaciones de otros países. Que yo creo que sería en el capítulo número 3. Ok. Bueno, igual, a lo mejor lo veo así en el 3 y ya podemos. Ajá. De acuerdo. Entonces, en el marco legal ahí puede robustecer todavía más. Y, por ejemplo, ahorita que me estás poniendo el código penal, también lo tienes que citar. ¿Sale? Sí, sí, igual, este es el, el que ya nos había dado, como nos hubiera la maestra, pero igual, obviamente, por lo cual, a la final. Entonces, hay que citarle también, el marco legal también hay que citarlo. ¿De acuerdo? Bajamos. Ok. El marco conceptual, ahí sí tienes que establecer la realidad y el contexto en el cual lo vas a aplicar. Entonces, tienes que hablarme de, de lo, de lo complicado que es ahorita el tema de la legítima defensa, del contexto social, y a lo mejor después tendrías que enfocarlo al tema de la universidad, ¿no? Y el tema de la carrera, ¿no? De cómo, cómo es que se debe de, de, de enseñar y ya después me tendrías que decir cómo, cómo se les va a enseñar a los alumnos a defenderlo, a lo mejor en un juicio, etcétera. Pero el marco conceptual sí puede ser un poco extenso, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el, en el marco histórico, sí, yo creo que si te avientas unas tres o cuatro hojas fácil. En el caso del marco, este, legal, yo creo que también puedes tener otras tres o cuatro hojas. Y en el caso del marco conceptual, yo creo que también otras tres o cuatro hojas puedes llevar a cabo, este, para tratar de plasmar en qué contexto te estás encontrando en este momento. No, eso no. Lo puedes hacer social y luego te vas, te enfocas al tema de la universidad o de la necesidad de la carrera en derecho. Para poder aplicarlo. Y todo eso va citado, todo eso ya, como les vuelvo a repetir, ya todo el capítulo 2, ahí sí ya no hay excepción. Ya tiene que ir citado todo. Por lo más posible. Pero, pero en realidad ya eso tiene, ya debe de tener ya el cuerpo de, de, de la tesis. ¿De acuerdo? Ok, sí. Ok, bajamos. Y en el marco referencial, bueno, ahí sí ya tienes que hacer alusión a todo lo que vas a, de alguna manera vas a, este, vas a tomar en cuenta. A lo mejor los, los documentos más importantes, ¿no? Y de qué versan o de qué tratan mínimamente en ello. Entonces, pues, yo creo que ahí sí ya tendrías que buscarle, ¿no? Este, yo creo que en el marco referencial también te avientas otras tres o cuatro hojas, más o menos. En el marco referencial. ¿De acuerdo? Profesor, dijo que el marco referencial habla de qué. El marco referencial habla acerca de los documentos más importantes que vas a, vas a, este, vas a necesitar para elaborar el tema de la tesis. Ah, está bien. Entonces, yo planteo que, yo siempre planteo que al menos escojan unos cinco o seis textos que vas a decir, estos son fuertes para llevar a cabo la investigación. Cinco o seis. Ya si le quieren meter más, pues, está bien. Pero yo creo que cinco o seis en el marco referencial estaría bien. Y, obviamente, pues, ahí ya me tienes que desarrollar, este, en qué consisten o por qué los vas a meter o la necesidad de ver esas teorías o lo que sea. Este, y a lo mejor ya sobre eso, ¿no? Y va citando, todo eso también va citado. Ok, sí. ¿Sale? Entonces, pues, bueno, creo que tienen un chorro de trabajo. Bueno, pues, al menos yo, bueno, igual también las compañeras no tienen nada de reformular toda la investigación. Así es. Las compañeras tienen también bastante trabajo. Y, bueno, como les digo, en esta materia la calificación es colegiada. Es una parte de la calificación, la da la maestra que les dio la primera parte, la otra la doy yo, y la última calificación es la que otorga el maestro Alemo sobre el trabajo. Y sobre eso se promedio. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sale, este, pues, no sé si tengan dudas o preguntas, chicos. Yo creo que ahorita ya sacaron algunas conclusiones ustedes mismos con lo que le fui diciendo a Ángel, ¿no? Lorena y Marión. Sí, profesor, yo un poquito más entendible. Para que vayan elaborando sus trabajos porque sí, sí estamos ya sobre tiempo, ¿sale? En el caso de Lorena, yo creo que ya tienen, yo creo que podemos ya estar con el tuyo, ¿no? Con el tema ya está, ya nos dimos cuenta que si hay información. Este, pero, pero bueno, pues, ya depende de ti cómo le metas, este, a los primeros. Pues, pues, les vuelvo a repetir, este primer curso del 14 de diciembre tenemos solamente que entregar el capítulo 1 y 2, nada más. El 3 y el 4 los hacemos hasta el otro curso. ¿Está bien? Ok, profesor. ¿Dudas, preguntas? No, nada más entonces voy a robustecer ahora sí que el trabajo que tengo y se lo comparto, ¿no? Ajá, para que lo revisemos, ¿no? Este, pero como les digo, ya tienen que tener citas, chicos, ¿eh? Si no hay citas, no, no va a proceder esto, ¿eh? ¿Vale? Y en el capítulo 1 ya les dije dónde van a ir las citas, ¿no? Habíamos dicho que en limitantes, alcances y limitantes, en viabilidad también tienen que ir citas. Este, ¿qué otro, en qué otro te dije, este Ángel, que ya debería de haber citas en el capítulo 1? Eh, dijo que eran citas en la descripción del problema y citas en justificación, alcances y limitaciones. Ajá, entonces en el capítulo 1, en esos 4 puntos, hay que también tienen que añadir citas, ¿de acuerdo? Ya tiene, ya tiene que haber citas allí. Bueno, pues en fin, comentarios, dudas, preguntas, chicos, que tengan. No, ninguna, profe. ¿Seguros? Creo que les ayudé bastante, ¿no? Si hay problemas con las tesis, con cómo citar, ya tienen la página de la UNAM. Yo creo que es una de gran ayuda esa, ¿no? Sí, profesor. Vale, esa es una muy buena herramienta. A mí me gusta mucho ocupar esa página de la UNAM, este, porque lo hace muy digerible. Si tú buscas textos sobre citas, a veces son súper, súper, súper tediosos y para que al final terminen dándote el ejemplo. Y aquí ya te lo ejemplifica ya de rápido, ¿no? Para que ya no pierdas más tiempo. Este, te dice, se cita así, se cita así, se cita así. Entonces, este, pues ya tienen ahí todo, chicos. Este, ya les enseñé dónde pueden sacar más información, pueden seguir sacando documentos en internet. Bueno, tienen un sinfín de, de, en internet, el internet es inmenso, entonces pueden sacar información de donde ustedes gusten, de donde quieran. Y el objeto es sacar, sacar y sacar y sacar. Para alcanzar mínimo esas 35 hojas. Si alcanzan más hojas, es fabulosísimo, ¿no? Sobre el primero y el capítulo 2, ¿no? Si alcanzan más hojas, es fabulosísimo. Pero al menos sí 35, sobre el primer capítulo y el segundo, para que tengamos fuerza y lleguemos a la otra parte del curso, a desarrollar 50 y este, y tengamos, este, obviamente, este, una mejor proyección. Que en realidad en el, en el próximo sí van a, ahí sí van a escribir bastante, ¿no? Si, esto es apenas el comienzo, pero en el tercero, en el, sobre todo en el tercero y el cuarto, ahí sí es, este, ahí sí van a estudiar y van a redactar muchísimo. ¿Sale? Profe. Sí. ¿De cuántas hojas tiene que ser entonces lo de la tesis? Ahorita para entregar el 14 de diciembre al menos 35. ¿Pero en total? En total son entre 80 y 100. Ay, ok. Va. Pero no podemos entregar menos de 80. No se puede entregar menos de 80. O sea, lo mínimo son 80. Y ya de ahí para arriba, como les digo, este, el primer, el primer curso que tuvamos de tesis, la tesis más chica fue de 98 hojas, la más chica y la más grande fue de 165 hojas. En el primero. Y en el segundo, la más grande fue de Raúl, que fueron 140 y tantas hojas. Y la más chica, creo que fueron igual como 105, 105 hojas. Entonces, este, ves que da para mucho. O sea, conforme se vayan dando cuenta, van a decir, oye, ya pensaba hacer tantas y ya hice tantas, ¿no? Entonces, este, no pasa nada. Es bueno para que sigamos robusteciendo y robusteciendo. ¿Sale? Pero en donde más te quiebras la cabeza es en el cuarto capítulo. Es donde más te cierras la cabeza. Porque ahí ya haces el estudio de todo lo que ya hiciste para poder aplicar tu propia teoría. ¿De acuerdo? Va, que va. Sí, profe. Gracias, Juan. Ya, con esto, con un poco más el tema, ya ha sido bastante, creo que más se ha faltado. ¿Alguna? Ya. Nos va a ir bien, nos va a ir bien. Estoy seguro que nos va a ir bien. Que todo depende de que, pues, le echemos ganas, pero estoy seguro que nos va a ir bien. ¿De acuerdo? Entonces, igual, este, el jueves de seis y media ya ya se lo ha hecho. Ajá, nada más confirmenme, este, el día martes en la noche, ¿sale? Porque igual, pero la gira, que vaya, la otra zona. Ajá, ¿de acuerdo? Sí. Va. Hecho, chicos. Entonces, en el caso de Marión, tú me lo tienes que mandar, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Hecho, chicos. Pues, yo creo que hasta aquí de la sesión del día de hoy y nos vemos el día miércoles. Confírmenme el martes. Sí, profesor. Gracias. Sí, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.